seguro que en más de una ocasión has oído el consejo mostrar no contar una máxima enormemente popular en la escritura creativa con ella se pretende poner de manifiesto la importancia que tiene al escribir asegurarse de enseñarle al lector lo que está sucediendo en lugar de simplemente relatarlo es decir es una manera de recordarte que debes procurar que el lector se represente de la manera más vívida posible aquello que la narración refiere en el vídeo de hoy vamos a ver qué hay detrás del mostrar no contar lo haremos con un par de ejemplos para que no te queden dudas de cómo aplicar este consejo a tus propios textos soy natalia martínez profesora de novela y estás en el canal de sinjania puntocom donde encontrarás ideas y consejos para convertirte en el escritor que quieres ser y desarrollar una carrera que te permita vivir de la escritura si te gusta la idea de vivir de lo que amas tienes muchos más recursos y contenidos en nuestra web y si eres escritor o quieres serlo suscríbete al canal y no te pierdas ningún vídeo cada semana subimos uno nuevo pero entremos en materia es hora de hablar de cómo poner en práctica la recomendación muestra no cuentes es decir cómo lograr que el lector sea capaz de representarse lo que escribes cómo hacer que vea lo que sucede y cómo conseguir que las palabras no sepulten la acción lo vas a entender mucho mejor con un ejemplo imagina la siguiente escena víctor está solo de noche en su dormitorio cuando oye un ruido no cabe duda un intruso ha entrado en su casa la narración dice víctor asustado abrió la puerta para ir a ver de dónde procedía el ruido desde luego esta frase nos permite representarnos la situación víctor está asustado y abre una puerta pero a pesar de ello es una escritura abstracta que no permite que el lector se adentre en lo que siente víctor vemos sus acciones externas abre la puerta pero sólo tenemos una información muy escueta sobre sus emociones asustado es en realidad una descripción muy pobre en resumen estamos contando pero no mostrando un escritor hábil pondría más atención en lo que le sucede a víctor lo describiría descalzo y en pijama vulnerable al no llevar ni siquiera la coraza social de su ropa de calle narraría cómo agudiza el oído tratando de escuchar nuevos ruidos y cómo abre la puerta con sigilo para no alertar al posible intruso se centraría en cómo su mirada trata de taladrar allí donde la oscuridad es más espesa en las esquinas del salón tratando de ver si hay alguien escondido relataría cómo el corazón bate en su pecho debido al nerviosismo y cómo notan las piernas un poco temblorosas ahí empieza a entrar en juego el mostrar si el lector de al personaje vulnerable tembloroso escudriñando la oscuridad se hace una idea más cabal de la situación que si simplemente se usa la palabra asustado pero todavía se puede ir un poco más allá en el mostrar no contar como enseñándole al lector en qué se basa la representación externa del miedo de víctor para que pueda hacer lo suyo al comprenderlo mejor para hacerlo hay que penetrar en las emociones y sentimientos de víctor con todo lo que hemos dicho antes que está asustado que su corazón late acelerado que escucha atentamente tan solo nos quedamos en la capa exterior de lo que pasa dentro del personaje hay que profundizar más y llegar a su conciencia y contar entonces el temor que siente por la posibilidad de un enfrentamiento cara a cara la angustia ante la idea de una bala o la hoja de un cuchillo atravesando su carne el horror de terminar muerto la preocupación porque le quiten los 500 euros que ha sacado esa mañana del banco y un vago temor de encontrarse con algo sobrenatural el miedo a la muerte el temor de sufrir daño físico y la preocupación más banal por el dinero se mezclan en víctor con esos miedos atávicos que nos acompañan desde la infancia o puede que desde las cavernas y desde dentro de la conciencia del personaje el lector tiene una visión completa de lo que le sucede no sólo ve a víctor en pijama abrir una puerta y adentrarse asustado en las sombras del salón vive con él la angustia del miedo a sentir una fría hoja de cuchillo penetrar en su carne piensa en lo que significa que te roben 500 euros y revive también sus miedos infantiles la experiencia es entonces mucho más completa venga te doy otro ejemplo para que te quedes bien con la idea ahora ya sabes que no basta con escribir julia estaba alegre por haber obtenido el puesto sino que además debes mostrar esa alegría a julia no se le borraba la sonrisa de la cara desde que supo que había conseguido el puesto porque si el lector se representa a julia sonriendo será una idea mucho más cabal de su estado de ánimo que si simplemente le dices que julia estaba alegre pero hay que ir un paso más allá tienes que mostrarle al lector en qué se basa esa alegría que experimenta julia para que la comprenda y la haga suya a julia no se le borraba la sonrisa de la cara desde que supo que había conseguido el puesto se acabaron las penurias económicas y el no llegar a fin de mes ahora podría ponerse al día con el alquiler se acabaron las conversaciones con el casero donde tenía que suplicar por un poco más de tiempo asegurándole que le pagaría los atrasos si se organizaba bien podría ahorrar un poco y tener un colchón con el que hacer frente a imprevistos y en navidad le compraría a pedro el monopatín que le había prometido con ese párrafo la alegría de julia se hace palpable porque se hace comprensible al no tener empleo julia tenía problemas económicos debía de alquiler no tenía ahorros y no le podía comprar a su hijo el juguete que quería pero el nuevo empleo abre ante ella nuevas y más halagüeñas perspectivas vale ya lo tienes claro pero ahora te estarás preguntando por qué mostrar y no contar sencillamente por la empatía esa es la razón por la que como escritor deberías preocuparte de mostrar y no contar numerosos estudios demuestran que al leer en el cerebro se activan las mismas zonas que se activarían si viviésemos esa experiencia de verdad es decir que el lector por la forma en que funciona nuestro cerebro no lee sobre víctor se convierte en víctor y cuanto más completa hagas esa experiencia más ayudarás al cerebro a recrearla y más disfrutar al lector por eso usar como maestría el mostrar no contar es una de las maneras más efectivas de enganchar a tu lector pero todavía hay una razón más por la que te conviene mostrar y no contar en tus novelas y relatos el ser humano es un ser visual comprende mejor las cosas cuando las puede ver y además vivimos en una sociedad marcadamente audiovisual las imágenes nos bombardean y las imágenes tienen la ventaja de ser concretas todo ello contribuye a que lo abstracto nos limite y nos dé pereza así que asegúrate de pintar imágenes con tus palabras para que el lector las recree y las ponga en movimiento tal como está acostumbrado a hacer si lo haces bien tendrás al lector en el bolsillo pero hacerlo bien tiene su ciencia en ocasiones cuando se escribe hay partes en las que cuesta aplicar el famoso mostrar no contar he elegido dos en las que sé que soléis fallar los diálogos y las descripciones los primeros porque en ellos es realmente difícil mostrar y no contar las segundas porque en ellas parece sencillo hacerlo pero en realidad reviste cierta complicación hacerlo bien vamos con los diálogos los diálogos son peliagudos a la hora de aplicar el mostrar no contar lo primero que tienes que tener claro es que debes eliminar de tu novela todo diálogo que sea innecesario que repita cosas que ya se han dicho antes que actúe como simple relleno y que en general no aporte nada al desarrollo de la trama al no proporcionar información nueva quédate con esta idea que dos personajes aparezcan juntos en una misma escena no significa que tengas que desarrollar dicha escena en forma de diálogo entre ellos pero si tienes claro que ese diálogo debe estar en la novela aplica entonces el mostrar no contar ya sabes cómo intenta escribir lo que sucede de manera que muestre por supuesto puedes hacerlo a través de las palabras de los personajes pero no olvides que nunca decimos todo lo que pensamos puede que mientras el personaje pone cara de atención mientras escucha a su interlocutor esté pensando en realidad en otra cosa incluso cuando prestamos atención al miles de pequeños pensamientos provocados por lo que decimos y lo que escuchamos que no llegamos a verbalizar pero es que además que hallamos cosas a propósito con finalidades que no desvelamos o bien decimos medias verdades o incluso mentiras enteras las palabras de tus personajes tienen matices que debes mostrar para hacer efectivo el mostrar no contar así que te recomiendo apoyarte sin miedo en el narrador y dejar que sea él el que cuente lo que se esconde debajo de la superficie del diálogo respecto a las descripciones en principio parece fácil mostrar y no contar cuando se escriben a fin de cuentas estás describiendo mostrando entrando en detalles que permiten que el lector se represente una estancia una persona un paisaje sin embargo es más común de lo que piensas que el escritor al describir se olvide de relacionar lo que describe con el personaje la acción y el conjunto de la novela describir algo en detalle puede resultar muy interesante pero sólo si esa descripción afecta de alguna manera al personaje por ejemplo el paisaje que se ve por la ventanilla del tren no tiene importancia si el personaje va enfrascado en la lectura de un libro pero sí la tendrá si esa descripción ayuda a transmitir una idea al lector por ejemplo que las vías transcurren por un precioso paisaje que resulta indiferente al protagonista porque es un intelectual al que sólo le interesa el mundo de las ideas por eso al describir algo debes tener muy presente quién es tu personaje un carpintero no mirará a una mesa con los mismos ojos que una mujer que está calculando si cabe en su comedor un policía no observa un callejón solitario de la misma manera que un fugitivo un personaje feliz ve las cosas de diferente manera que un personaje depresivo para usar el mostrar no contar en las descripciones tienes que pensar en cómo se relaciona lo descrito con la conciencia del personaje incluso con su subconsciente por ejemplo el víctor de nuestro ejemplo es un personaje miedoso por eso las sombras familiares de su salón que ha visto mil veces se convierten para él a causa de un ruido nocturno en una amenaza en una fuente de temor por eso describir que está descalzo y en pijama no sólo sirve para que el lector le vea de forma más clara en su imaginación también permite indicar que se siente desprotegido expuesto lo mismo respecto a su corazón desbocado y sus piernas temblorosas sirven para que el lector comprenda cómo el miedo se manifiesta en el cuerpo de víctor las buenas descripciones no consisten en acumular datos sobre colores medidas texturas apariencias olores las buenas descripciones consisten justamente en escoger los detalles apropiados para mostrar y lograrás así que el lector recree y comprenda lo tienes claro vale pues allá va la guinda del pastel a veces contar puede ser suficiente la recomendación mostrar no contar tiene su importancia y ayuda mucho a escribir buenas obras pero no te obsesiones con ella y trates de aplicarla a cada párrafo de tu novela porque a veces contar puede ser suficiente en general si la información que vas a proporcionar es muy relevante y va a alterar el curso de la acción conviene que no te limites a dar el dato de forma somera y apliques entonces el mostrar no contar plantearte por tanto si conviene que desarrolles esa información en forma de escena para que el lector la presencia y comprenda así todo su significado por ejemplo si el tacto víctor era miedoso no va a tener un peso específico en la trama puede bastar con referirse a ellos sin entrar en detalles pero si el hecho de que víctor sea miedoso es un dato relevante conviene que el lector vea porque lo es en ese caso convendría incluir una escena que revele que cuando era niño unos malhechores entraron a robar en su casa e incluso hirieron a su padre con un cuchillo mostrar cómo sucedió todo y el terror que pasó el pequeño víctor ayudará a que el lector comprenda mejor al personaje y en consecuencia porque actúa como un miedoso a lo largo de toda la novela saber distinguir cuando conviene contar y cuando conviene mostrar te ayudará a imprimir un ritmo adecuado a tu narración permitiendo que éste avance con viveza cuando sea preciso y que se ralentice cuando quieras capturar la atención del lector saber cuándo contar y cuándo mostrar es un conocimiento imprescindible para un escritor pero hay más únete a nuestra comunidad de escritores para hacerte con todos y mejora tu escritura día tras día ya lo sabes nos encuentras en sinjanea puntocom donde tienes un montón de contenidos y recursos no sólo orientados a escribir mejor sino también a poner en marcha y desarrollar tu carrera de escritor en la web hablamos de marketing de productividad de autopublicación vamos de todo lo que te interesa puedes leer alguno de nuestros artículos mientras aguardas el próximo vídeo la próxima semana mi compañero edu molina te hablará de la marca personal del escritor y te contará los tres pilares para que la tuya sea una marca potente que llegue a tus lectores te he dicho ya que te suscribas al canal bueno pues hazlo y no te pierdas el vídeo de la próxima semana hasta entonces